No me arrepiento de haber venido hasta acá ¿Cómo hasta acá hoy bien? Bien, bien todo ¿De vacaciones un poco? De vacaciones, dos semanitas, ya me quedé un poco Sí, 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 ya me acostumbre, estoy contento, estoy cómodo, estoy contento en el club Así que estoy feliz allá Siempre es lindo volver a la ciudad, siempre es lindo estar con mi familia, con mi gente Pero mi vida ya lo estoy haciendo ya y estoy muy contento con eso Tuviste muchos insabores en lo que va del año Sí, 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 sí El año pasado tuve buenas cosas que me dieron la posibilidad de estar hoy en el plantel de primera Con una comodidad de saber que ahora tengo esta lesión y tengo toda la gente que me respalda en el club Sí, fines del 2009 ya estaba con la reserva, con Juan Barbas Y en el 2010 tuve un año completo, pude jugar todos los partidos, no tuve lesiones y sí, terminé jugando de capitán Y siempre, siempre estuve esperando la posibilidad de que me suban al plantel de primera Uno, toda la vida, el anhelo que tiene está en prender primera y después más, después se pide más Obvio que no te tenés que quedar solamente con eso Y bueno, en octubre más o menos, Miguel Russo me subió al plantel y desde ahí que estoy trabajando con ellos Tuve, fue un año muy raro, sí, tuve cosas muy buenas y tuve cosas muy malas El Perú llega de la mano de la tragedia del Rayo al Masajita que lo queríamos mucho nosotros El grupo era muy querido y... Estabas en ese entrenamiento y estabas, bueno, obviamente jugando en ese momento, oye? Estabas, sí, estábamos haciendo una práctica de fútbol de pretemporada y estaba lloviendo y me cayó un rayo Y fue un instante que el Masajita perdió la vida Bueno, y de esa manera llega que tienen que ir a jugar a Bueno Mar del Plata contra estudiantes ¿Cómo te llega la noticia de que van a jugar ustedes, los chicos de las reservas? ¿Cómo fue eso? Fue rarísimo, fue rarísimo, estábamos en el velorio del... Del... Del Masajista Y Miguel nos sube a los... A los más chicos que estábamos en el plantel, que éramos siete, ocho Y nos pregunta si estábamos con ánimo de... De jugar ese partido, que los más grandes no estaban con ánimo Pero que había que mandar... Había que mandar gente a jugar porque había que cumplir Y él pensaba que... Que nosotros siendo más jóvenes, a lo mejor y con las ganas de jugar Íbamos a tratar de... De dar todo y dejar de lado un poco esto por 90 minutos Y nosotros... Todos con las ansias de jugar y todo Por más de lo que pasó, le dijimos que sí Y bueno, fuimos y... Y le cumplimos, le cumplimos e intentamos... Intentamos dar todo Sí, 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 la verdad que... Que se siente, se siente todo La... La gente, la televisión... Eh... Es diferente, es diferente Juan Cruz Respuila, ante Barrintos el rebote En Pablo Barrintos, ahí lateral para la academia Tiene que realizarlo Gabriel Colombati Es muy lindo, es muy lindo la sensación... Que... Que había que sentir Es un paso que había que dar Y creo que... Que ese partido... Se sacan... Se sacan muchas cosas Se sacan muchas cosas y... Y... Para... Un próximo partido... Y... 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 Eee... Eh... Se me pasaba mucho Mi familia, la gente que... Que estuvo siempre conmigo y... Y, per una vez que entramos la cancha Y que arrancó el partido... Eh... Era un partido más... Eh... A veces... Te distraím cosas que... En un partido normal no... Pero... Pero... Pero era un partido más y... 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 Y ya estábamos rellenos y... A veces sí... Tenía la confianza de Miguel Russo y de Barbas que me dieron la cinta para ese partido, que éramos todos chicos jóvenes y bueno, se dio ese partido. Después las lesiones son cosas que uno no las espera, que no está preparado, pero como un profesional lo tengo que aceptar y tengo que recuperarme para volver y estar bien. Y volver a ganarme todo lo que me había ganado hasta el momento y no bajonearme y no tirarme atrás, sino que me traer. Codazo. Codazo y triple fractura y me tuvieron que operar. En el pómulo, ¿no? En el pómulo y en el malat, sí. Así que tuve dos meses parado y empecé la rehabilitación, jugué, no sé si fueron cinco o seis partidos más, que ya estaba encontrando de nuevo, porque cuesta después de dos meses estar completamente parado, porque después de la lesión del pómulo no podía hacer nada. Me costó, me costó mucho volver a estar a ritmo y bueno, me vuelve a pasar de lesionarme la rodilla con los pies de filamento. En el momento, sentí que no, que no tenía fuerza más para nada. No tenía fuerza. Pero, dejar todo, no. No, no. Estuve muy acompañado, estuve muy acompañado por la gente que tengo al lado y me hizo muy bien. Y esto es largo. Yo sé que día a día esta lesión es muy larga y bueno, tengo que estar bien de la cabeza, que es lo importante. ¿Y cómo estás? Ahora estoy muy bien. ¿Ahora te doy? Sí, sí, sí. Me hizo bien también venir estas dos semanas acá y sé que lo que sigue es la recuperación y tratar de que el tiempo pase de la mejor manera sin que me vuelva loco y sin estar mal. Mi primer objetivo es, después de recuperarme el año que viene, en los primeros seis meses, empezar a tener continuidad, empezar a jugar en Brasil. Yo quiero jugar y quiero financiarme en Brasil. Me gustaría que sea por mucho tiempo y que me vaya bien y irme a jugar a Europa. Eso, eso me encantaría. Ah, y por ahí tuviste chance porque siempre buscan a jugadores de reserva de irte a algún lado y enseguida te tienta porque ves una moneda rápido, como se dice. Han salido, han salido cosas que la verdad no las he evaluado demasiado porque está muy cómodo en Racing y muy cómodo y con esperanza de que me vaya mejor en Racing. A lo mejor yo tuve posibilidad de irme a Blanda, tuve posibilidad de irme a un club de segunda de Italia, pero no me motivó en ese momento en La Plata porque... Tienes el extremo objetivo de debutar en Racing, te veo aquí, te veo con ganas de jugar acá en Argentina. Sí, 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 me encantaría ser aquí. Sí, 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 todos los domingos mirando la página, los cambios, todo, 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 estoy bastante metido con el deportivo. El club que me dio la salida para irme a Buenos Aires y el club que soy hincha y bueno, yo creo que fue una campaña espectacular. Que la gente no se tiene que quedar con que no ascendimos, sino con que la ciudad está creciendo mucho y a mí me pone muy contento eso. Verlo de allá, que deportivamente la ciudad está creciendo, ya se empieza a sentir el nombre. Yo a mis compañeros le hablo, le digo, mirá el partido deportivo, escuchalo, lo jodo y ellos también me cargan y estoy muy contento. Y cuando llega esa noche, rock and roll.